¿Cuál es el único punto débil que le sigue quedando al cuadro de rayados? Hoy, un cuadro gordo en términos de calidad y cantidad de jugadores mexicanos y extranjeros, la defensa central. Y no débil porque los jugadores que estén no rindan, sino porque el tema del reemplazo se siguió quedando corto el cuadro rayado. Hoy hay que cuidar entre Algodones, a Montes y a Nico, porque ante la ausencia de ellos, con las situaciones físicas que sabemos que ha vivido Basanta, puede ser un relevo que tampoco le dé demasiada seguridad en cuanto a que pueda aguantar la carga de un relevo largo en un torneo. Monterrey no pudo o no encontró seguramente un defensa central que cumpla con las características, más que ya no se podía buscar en el extranjero, porque Monterrey ya tiene topado el cupo y ya tiene que mandar tres a la tribuna semana a semana para poder con ello cumplir con el reglamento. Monterrey está orillado a buscar un central mexicano para un próximo torneo o quizá desprenderse de algunos extranjeros y poderlo buscar fuera de nuestro país. Si hoy usted me pregunta cuál es el punto débil de rayados, pues es la saga central. Y repito, no por la calidad de los jugadores que tiene, sino por lo frágil que resultaría esa posición en caso de que alguno de ellos sufra una lesión o una suspensión que lo aleje de las canchas. Estoy en Chevrolet La Silla y le quiero recomendar que se lleve los últimos ABOLS manuales 2020. Le incluyen un año de seguro gratis y usted elige pagar un enganche desde $21,320 pesos o mensualidades desde $2,728 pesos. Los últimos ABOLS ya se van los 2020. Aprovechenlos y logren los mejores precios y la experiencia. Chevrolet La Silla en Pino Suárez y Espinosa en el centro de Monterrey. Aquí lo esperamos.